¿Pero qué es un webinar? Un webinar es una conferencia, una clase, un tema que se imparte desde una plataforma online y en este caso de forma gratuita para que nos puedas escuchar desde cualquier lugar del mundo a la hora señalada. No es un vídeo o un material grabado sino que lo realizamos en directo. Tienes la posibilidad de ver cómo un experto en ansiedad habla de un tema de interés y después deja un espacio para que tú puedas preguntarle tus dudas. Ten en cuenta que vas a acceder a un material de gran valor informativo y que puede ayudar a entender lo que te pasa de una forma mucho más amplia. Para acceder al webinar primero te tienes que registrar con tu nombre y tu email. Nosotros te daremos un link, un acceso para que puedas conectarte el día en el que se celebra el webinar. Si no recibes nada ten en cuenta que puede haber entrado en la bandeja de correo no deseado. Si estás inscrito pero al final no puedes acudir, no te preocupes porque te daremos un link al día siguiente con la repetición del webinar. Sin embargo te recomendamos asistir para aprovechar la potencialidad de este medio, ya que si lo haces te esperan algunas sorpresas que solo compartiremos con las personas que vieron el seminario en directo.